Saludos cordiales, los que nos escuchen en la ciudad de Cuenca, en especial a Solista Estrellita. Gracias, un hermoso tema. Tienes planes maravillosos y perfectos para mí. Tienes planes maravillosos y perfectos para mí. Porque ya pasaste desde el vientre, de mi madre te seguiré. Porque ya pasaste desde el vientre, de mi madre te seguiré. Mientras yo viva, te seguiré, te seguiré, te serviré, Señor. Mientras Dios preste la vida, debemos estar al servicio, dispuesto a seguiré. Mientras yo viva, te seguiré. Mientras yo viva, te seguiré. Mientras yo viva, te seguiré. Te seguiré, Señor, te seguiré, Señor. Mientras yo viva, te seguiré. Mientras yo viva, te seguiré, Señor. Gracias.